Este día 10 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Luisa Horton. Nació en Pekín, China, el 10 de septiembre de 1920. Falleció en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 25 de enero del año 2008. Llamada de casada, Luisa Horton Hill fue una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión. Nacida de Jeter Rice, de soltera steel en Pekín, China. Su padre era un oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. De pequeña viajó junto a sus padres a Haití. Posteriormente al área metropolitana de Washington, donde se crió toda su adolescencia. Si bien tuvo una extensa trayectoria en la pequeña pantalla, fue en el cine, donde se destacaron sus más íntimos e intrigantes papeles. Horton hizo su debut en la película de 1948, en el papel de Ann Dever, en la película All My Sons, basada en la obra de Arthur Miller. Todos eran Mis Hijo, de 1947, y dirigida por Irving Reis. Otras películas en las que destacó fueron Alice, Sweet Alice, de 1976, y del mismo año, Swashbucker, con Jenks, Air Chance y Robert Shaw. También debutó en el teatro en Broadway en 1946, desempeñando el papel principal en una comedia romántica, Boys of the Turtle. Pero fue el papel de la madre de una lesbiana la que la relanzó a la popularidad en la obra de 1989, The Blessing. En sus roles dramáticos en televisión destacan The Chevrolet Teletheater, de 1948, The Filco Television Playhouse, de 1949, Suspenso, de 1949 a 1950, The Ford Theater Hour, de 1950 a 1951, Lights Out, de 1951 a 1952, Robert Montgomery Presents, en 1953, The Philip Morris Playhouse, de 1953, Kraft Television Theater, de 1948 a 1957. Su última aparición fue en la serie de 1963, Los Defensores. Louisa Hurton falleció el 25 de enero del año 2008 por causas naturales en la fundación Casa de Actores Lillian Booth, en Inglick Hood, Nueva Jersey. Tenía 87 años de edad. Le sobreviven sus cuatro hijos y 12 nietos. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Louisa Hurton, recordando este día, 10 de septiembre, la fecha de su nacimiento.